Conversando en nuestros estudios de Baires Directo con María Eugenia Vidal, vicejefa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va María Eugenia? ¿Cómo están? Abordando siempre temas de la ciudad que nos incumben a todos como vecinos, ¿no? María Eugenia, bueno, vuelve a plantearse otra vez en el ámbito de la legislatura un tema muy polémico como es la función de los trapitos o los limpiavidrios, ¿no? Ustedes en reiteradas oportunidades intentaron acotar desde el gobierno esta situación. Todos los años insistimos en la legislatura con un cambio de ley porque este es un reclamo desde hace mucho tiempo de los vecinos. De no sentirse más incómodos o presionados en situaciones en la calle pagando por cosas que no tienen que pagar porque la verdad es que los cuidacoches cobran por algo que es gratis, ¿no? Y el vecino muchas veces no tiene opción de decir que no. Además de que en algunas situaciones como recitales, como espectáculos deportivos, sabemos que hay una mafia detrás y que no es una situación solamente de mera subsistencia. Entonces, tanto en el caso de los cuidacoches como en el caso de los trapitos, queremos recuperar el espacio público para la gente, queremos eliminar la actividad. Nosotros ya lo hemos plantado en varias ocasiones. Y si hay alguna cuestión social que atender y esto cubre algún ingreso laboral, bueno, el gobierno de la ciudad tiene otros programas y tiene otras opciones para ofrecer. Pero no esa, no obligar a los vecinos a que paguen por algo que en realidad debería ser gratis. Bien. El tema de Villa Lugano prácticamente llegó hasta el Papa Francisco, ¿no? La toma allí en el barrio que casualmente tiene su nombre. El Papa estuvo hablando respecto a esa situación. Bueno, en realidad nuestra postura no cambió. Nosotros creemos que la toma no puede ser el mecanismo de acceso a una vivienda. Y además, legitimando la toma, también estaríamos legitimando al grupo de mafiosos que le vendió a mucha gente con necesidad lotes que no le pertenecían en un terreno contaminado. Porque quiero recordar que ese es un terreno con un alto nivel de contaminación y que la gente que ha ocupado ese terreno y sus hijos están expuestos a enfermedades. Y a eso se refería el Papa también en su comentario. Con lo cual tenemos que lograr que desocupen el lugar. Estamos a disposición de la justicia. Ya hay un fallo judicial confirmado de desalojo. Tampoco vamos a proceder sin agotar todas las vías de diálogo. Sigue abierto un canal de diálogo antes de que la jueza disponga del desalojo para tratar de evitar un desalojo por la fuerza. Pero no vamos a ceder en esta posición de que la toma no puede ser el camino a la vivienda. Hay miles de familias que tienen necesidad de vivienda y no por eso toman un espacio público. Sí, está claro. María Eugenia, la Villa Solati, la Villa Olímpica, mejor dicho, Villa Solati, ya se está poniendo en marcha el proyecto para prepararse para estos juegos tan esperados, ¿no? Bueno, en esto de que estamos, y lo hemos hablado también aquí en este programa, muy orgullosos de ser sede de los Juegos Olímpicos Juveniles del 2018 en la ciudad. Y bueno, en este orgullo queremos que la Villa Olímpica sea un modelo. Va a ser un lugar donde no solamente se van a construir un natatorio, una pista de atletismo, sino 1.400 unidades donde se van a alojar los atletas. Más de 7.500 personas que van a venir de todo el mundo a competir. Y una vez que se terminen esos Juegos Olímpicos, bueno, eso se va a transformar en vivienda justamente para quienes lo necesitan, pero con un proceso transparente por el Instituto de Vivienda de la Ciudad, con puntaje, digamos, evaluando bien caso por caso. Bien. Y finalmente empezaron las clases en la Ciudad de Buenos Aires y también con ellas el calendario de vacunación se pone en acción, ¿no? Ahora estamos lanzando en un ratito una campaña en Parque Saavedra. Es importante para todas las mamás que quieren tener el calendario de vacunación al día, que es importante tenerlo al día para prevenir enfermedades, que pueden acercarse con sus chicos a Parque Avellaneda, a Parque Saavedra, al Hospital Santo Yanni y a distintos centros de salud para vacunarlos. Es importante en esta época del año cumplir con el calendario, vacunarlos y quedarnos tranquilos. Sin duda. Que si después a lo largo del año que nos pasa y nos puede pasar, tenemos una rubiola, un sarampión, los tenemos protegidos. Claro que sí. El de la gripe ya está también, ayer lo anunciamos. Sí, sí, ya podemos salir y bueno, ya empieza, nos estamos preparando para el invierno y sobre todo los adultos mayores no que se acerquen a vacunarse. Gracias, María Eugenia. Hasta la semana próxima. Gracias a ustedes. Seguimos.